Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos a su noticiario, El Portal. Mi nombre es Alora Olvera y el día de hoy les voy a presentar las noticias de este día viernes 5 de febrero, así que comenzamos. ¿Qué es la deuda que mantiene el Gobierno del Estado con la máxima casa de estudios? En conferencia de prensa indicó que se espera la presencia de tres oleadas polares que provocarán el mismo número de eventos de norte que afectará a prácticamente en todo el Estado. Esta anomalía se suma a las 36 horas de evento de norte atípico que se presentó durante esta semana. Ante esto, dijo que durante el fin de semana presentarán bajas temperaturas que se prolongarán hasta la próxima semana con grandes cantidades de humedad en el ambiente. Acevedo Rosas alertó sobre las bajas temperaturas que se registrarán durante el próximo martes, cuando es probable que se presente nevadas en el pico de Orizaba y Cofre de Perote, debido a la masa fría y la humedad en el ambiente. El precandidato de Movimiento Ciudadano a la Gobernatura de Veracruz, Armando Méndez de la Luz, denunció que el órgano público local electoral es un instrumento del Gobierno del Estado que operará a favor del Partido Revolucionario Institucional. El exalcalde de Jalapa aseguró que con la intervención del Ople en la próxima elección local no existirán garantías de un proceso democrático. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presentó al grupo de trabajo que apoyará en la redacción del proyecto de Constitución de la Ciudad de México, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, durante la ceremonia del 99 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Mancera tomó protesta a las 28 personas que representan a diferentes sectores de la sociedad como derechos humanos, ciencia, artes, cultura y deporte. Estas fueron nuestras noticias de este día. No olvides también visitar nuestras redes sociales y también nuestra página www.elportal.mx. Mi nombre es Alora Alvera y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!